y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo continuamos hablando de la plataforma flex click en esta ocasión vamos a mirar una posibilidad que agregaron en esta nueva versión 2024 la cual te brindará flexibilidad a la hora de exportar tus vídeos y es la posibilidad de exportar tu vídeo con distintas tasas de fotogramas para ello es muy sencillo suponemos que tenemos ya diseñado creado editado nuestro vídeo dentro de la plataforma y procede simplemente exportarlo te vas a ir a la parte superior derecha donde tenemos el botón de exportar y acá vas a buscar la opción que se llama tasa de fotogramas por default vas a ver las 60 frames por segundo que es ideal pero si desplegamos este menú emergente tenemos la posibilidad de elegir desde 24 frames por segundo en adelante tenemos entonces los valores de 24 25 30 50 y 60 eso es bastante útil ya que cada tasa te va a brindar entonces una fluidez distinta en la reproducción del vídeo y si quieres esa fluidez altura del cine pues puedes probar a 24 cuadros por segundo si ya quieres experimentar con algo un poco más alto y luego quizás agregar un poco de efectos tipo slow motion pues 60 frames por segundo sería ideal también dependerá mucho en la ubicación en la que estés si estás en europa 50 cae perfectamente si estás en américa 60 cae perfectamente igual que si estás en américa 24 cae perfectamente en europa quizás puedes probar con 25 y si quieres algo intermedio pues tiene los 30 cuadros por segundo el ideal ser experimentar ya dependerá entonces también de cómo hayas grabado el vídeo sea 24 30 50 60 también tendrás que elegir la correspondencia que vaya entonces con la grabación de tu vídeo que puede haber hecho con un móvil o con tu cámara pero lo ideal será ajustarlo siempre a los mismos frames por segundo para que tengamos una fluidez natural en el mismo ya lo que reza sería simplemente exportar tu vídeo y como acabas de darte cuenta pues es una característica que anteriormente no la teníamos ahorita está presente en esa nueva versión y que se agradece porque facilita y flexibiliza entonces la exportación de nuestros vídeos eso es flex click 2024 quieres probarla o hacerte con uno de sus planes que son realmente económicos tanto mensuales como anuales te dejo enlace en la descripción a través de ese enlace puedes entonces crear una cuenta de usuario para que pruebes esta y otras características de esta interesantísima plataforma te dejo por aquí un par de vídeos más de flex click para que conozcas nuevas opciones agregadas en esta edición 2024 y nos veremos en un próximo vídeo si te fue de utilidad dale like al mismo coméntalo compártelo suscríbete al canal si no no lo estás y mantente aquí conectado nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y bendiciones para vos